Andaluzos del Perú Y un saludo cordial para mis paisanos bailadores De la costa, sierra y selva del Perú Y un saludo cordial para mis paisanos bailadores Y ahora vamos a mover ese cuerpito Dando la vuelta, dando la vuelta Hasta que amanezca Cholita Andaluzos del Perú Música Y por las rutas del Perú Para todos los confercitos carreteros Música Llegó el voz Resto verde teclas Música 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 CC por Antarctica Films Argentina